¿Cómo están? Bienvenidos a Zona Deportiva, también a través de las redes en Producciones Deportivas. Es un gusto hoy poder hacer un programa un tanto distinto con lo que es una leyenda, sin lugar a duda, del fútbol nacional y alguien también de los medios y propios del grupo de la televisión nacional y del fútbol nacional, Raúl el Chacón. Raúl, que habíamos platicado contigo hace ya algún tiempo aquí junto a Bayron Pérez, ¿verdad? En una entrevista enfocada un poco en lo que fue la historia de ustedes y el fútbol de Guatemala en aquellas épocas. Y hoy le ando en un giro más de la actualidad y el análisis. Pero antes que nada, ¿cómo está? Qué gusto verlo. Gracias, Jerry. Y sí, la verdad que ya hace algún ratito que platicábamos muy bonitas anécdotas con Bayron, ¿verdad? Y la verdad que me da mucho gusto el poder estar realmente en zona deportiva y, bueno, platicar de lo que más nos ha gustado siempre, ¿verdad? Que es el fútbol. Nos apasiona y queda para tanto análisis, para tanta polémica, para tantos sentimientos, dependiendo de los resultados de sus equipos y demás. Además, ¿cómo ve hoy la selección de Guatemala si empezamos por ahí? Porque además es muy reciente el tema porque acaban de ratificar Atena. No sé si estuvo en cuestión su continuidad en algún momento. Creo que los periodistas, en su naturaleza, escandalizar temas o de sacarlos de contexto, estaban poniendo una reunión de él con el comité ejecutivo, le estaban dando tintes de dramáticos, innecesarios. Pero al final se ratifica su continuidad. Si quieres, tal vez la pregunta es, ¿cómo valora el trabajo del profe Luis Fernando Tena hasta ahora con la Selección Nacional de Guatemala? Pues en un principio, tal vez en el primer año de gestión, yo lo miraba bastante, bastante bien. Pero a partir del año que te hablo, para acá, creo que se ha estancado un poco, como que se casó con ciertos jugadores, que si bien es cierto, pues le han dado esa estabilidad laboral, no solamente a Luis Fernando Tena, sino que a la mayoría del cuerpo técnico. Pero resulta que cuando estos jugadores con los cuales él se ha casado, se lesiona uno o se resiente uno, la selección no es la misma. No, exactamente. Caso Galindo. Sí. No sé, no sé si él le ha pasado por la mente el darle oportunidad también a otros jugadores. Exactamente, se queda en el mismo círculo. Sí, entonces yo creo que el universo de jugadores con los cuales cuenta el profe Tena ahora es demasiado pobre. Por decisión de él. Por decisión de él. El universo de él, de Luis Fernando, no de Guatemala, ¿verdad? No es como otras elecciones de otra época, tal vez, que tenías dos, tres jugadores por puesto. Exactamente. Hoy no, hoy Méndez Line, Santis, y paremos de contar, ¿ya? Porque cuando hacen esos movimientos, por ejemplo, en el último partido contra Costa Rica, Méndez Line, para mí no estaba en su mejor nivel. Y lo dejó en los 90 minutos porque no había quien... Porque él no quiso llevar a un Rudy Muñoz. Ahí está. ¿Verdad? El tema de Galindo claramente no tuvo sustituto, pero porque él no voltea a ver nunca a un Moyo. Marginó hace ratos a un Chucho. Nunca tomó en cuenta a un Rudy Barrientos. Y estoy hablando de tres jugadores que podrían haber sustituido a este muchacho Cardona que entra. Totalmente, creo yo, improvisado y que le dan una responsabilidad grandísima. En un partido tan pesado y paró luciendo muy mal. Y las críticas en el partido recaían sobre Cardona, por ejemplo, ¿verdad? Porque no estaba haciendo un rol de 10, ni mucho menos de... Cardosa, perdón. Cardosa, perdón. Cardosa, sí, sí. De un jugador que podía marcar una diferencia en un partido como tal. Pero ya en el análisis frío de la prensa y de la afición ya vinieron las críticas sobre Tena. Pero por eso mismo, por no haber sido un poco más creativo y un poco más de mente, más abierta. Y traer a jugadores que en ese partido lo hubieran resuelto. ¿Será que...? Y aquí, verdad, esta es otra pregunta interesante y es casi hipotética porque no sabemos la intimidad de esa reunión. Pero ¿será que el Comité Ejecutivo de la FedeFood le habrá hecho ver a Tena? Mire, acá tenemos, realmente hay 40 o 50 jugadores seleccionables en Guatemala. Usted se ha muerto con 20. Tal vez sea un poco más amplio en sus criterios o vea más partidos. ¿Será que esa sugerencia llegó por algún miembro del Comité Ejecutivo? Pues, puede ser, puede ser que haya llegado porque medio mundo se está dando cuenta. Se está dando cuenta de que él está casado con ciertos jugadores, sus legionarios y paremos de contar. Entonces, me parece de que sí, por ahí vino un jalocito de orejas también para el cuerpo técnico. Pero ojalá que también sepan escuchar. Claro. Se van a escuchar opiniones porque muchas veces se cierran con lo que ellos saben y quién lo saca de ahí, ¿verdad? Exactamente. Entonces, me parece de que sí hay jugadores ahí tocando la puerta, esperando una oportunidad, ¿verdad? Pero sí, yo veo bastante complicado de hoy en adelante que selección guatemalteca nos pueda dar buenos resultados en las eliminatorias mundialistas. Tristemente, porque en los, lo decías hasta hace un año, después de la Copa Oro todos estábamos fascinados con Tena, ¿verdad? Ahí que bien jugó Guatemala y la victoria con Guadalupe, que todos la sacamos de proporción, ¿verdad? Pero, y el empate con Canadá, pero a partir de ahí nos elimina Panamá, después ahora nos elimina Costa Rica, ¿verdad? En las competencias en los Nations League de los años de post-Copa Oro, que nos van dejando fuera primero de una Copa América muy importante que ya no la perdimos. Y ahora potencialmente la Copa Oro. Entonces, en los partidos de premio, a partir de ese momento de la Copa Oro, Tena ha fallado, ¿verdad? Por más de que, qué injusto, porque nos tocaron dos equipos difíciles ida y vuelta, Panamá en su momento, ahora Costa Rica. Pero así es, y estamos sujetos a eso. Entonces, las excusas se van quedando cortas. En tu época, había más jugadores de selección y, porque era cuando yo empecé a ver fútbol, ¿verdad? Yo sí me acuerdo cómo destacaban Jerez, Monzón, Mayron, tú, pero había recambios de cómo se manejaba. ¿Y esos criterios variaban? ¿O tuviste tú siempre técnicos en selección que tenían una sola base también muy cerrada y con eso se morían? Siempre se tuvo una base, porque eso es de comprenderlo también, ¿ya? Que un equipo sin una base, pues, se ve bastante pobre. Pero siempre habían, por ejemplo, yo me recuerdo que cuando nosotros fuimos a una gira a Estados Unidos, Bayron Pérez iba resentido y vino Seculará, que lo iba guardando para esa gira. Pero iba a Ervin Donis. Sí, claro. Iba a Ervin Donis, sepa, descanse, pero... También. Y ya un poquito más atrás venía Jorge Aníbal Vargas. Claro, claro. O sea, siempre había opciones y los técnicos se la jugaban muchas veces, se la jugaban porque acá es de ver condiciones, el fútbol es de momentos. Es de momentos, sí. Vos mencionabas a alguien que... A Rodri Muñoz. Que en este momento es la sensación de... Pero él se muere como el gerante. Claro. Y hace algunos meses, si no es que el flaco Martínez empieza a meter guones, no lo llama. Ni siquiera lo llamaba la selección, ni a Pedro Altán antes tampoco. Entonces, ya te digo, para mí el fútbol es de momentos y hay ahorita en este tiempo jugadores que están tocando fuertemente a la puerta de la selección nacional. Y ojalá que el de Fernando Atenea, yo no sé, oigo nada más de que se la pasa más en México que acá. No, eso también echaba Reyes en San Antonio, en donde recibe su familia. Y eso ha sido un señalamiento de varios periodistas recurrentes, ¿no? Y aparecen los partidos importantes en el Clásico, en las finales. Ahí, claro, va a ir y lo van a tratar muy bien en el Trebo, en la Pedrera, le van a aplaudir cuando llegue. Y va a ver esos juegos, pero puede ser un escauteo. Jorge Aparicio es otro jugador que desde que digo, a Shell ha estado en un nivel exenso. Pero es un juego que él también ya marginó completamente. Entonces, si él tal vez hubiera estado un poco más vigente con el día a día del fútbol de Guatemala, hubiera sabido que ese era otro jugador para las decisiones que tuvo de poder convocar inmediatamente, como de refuerzo y de emergencia a ese partido contra Costa Rica. Creo que ahí se quedó fortísimo. Perdón, otro tema que a mí me ha llamado mucho la atención es por qué selección guatemalteca solamente resiste en un tiempo. La mayoría de segundos tiempos de Guatemala han sido malos. Sí. La mayoría. Entonces, yo no sé si sea por la poca preparación física con la que contamos, pero después de sequía el barril, yo hoy veo equipos en Liga Nacional que no resisten los 90 minutos. Sí. No resisten. Entonces, yo creo que también nuestro aspecto físico tiene mucho que ver a la hora del rendimiento de los jugadores en la selección. Sí. ¿Ya? Porque no resistimos. No, sí. Y la mayoría de selecciones... Sí, tienen esa misma tendencia de caerse en el segundo tiempo. Claro, pero... Lo mental también puede ser un poco... Pero si miramos a un Nicaragua con el Real Estelí, miramos a equipos panameños, nos comen físicamente. Entonces, yo creo que ya es hora también de que pongamos atención o que acostumbremos a nuestros jugadores. Entonces, yo miraba a estos muchachos de la Liga Deportiva Lafuelense. Sí. Estos no han parado de jugar. Estos vienen jugando cada tres días. Sí. Y aquí, en lo que aquí estamos suspendiendo las jornadas. Sí, exactamente. O reprogramando las jornadas. O reprogramando las partidas de la antigua crema. ¿Por qué? ¿Por qué? Si el estar jugando cada tres días... Es lo normal hoy día también, ¿verdad? Te da nivel. Por supuesto. Ya, entonces... Y la Liga no se cayó ayer con Antigua. De hecho, en el segundo tiempo fueron mejor que en el primero. O sea, fueron encontrando más fuerza en el partido. Pero es lo que te digo. Los equipos en Europa te juegan cada tres días y no están suspendiendo las jornadas. Sí, no. Entonces, ya es hora también aquí que cambiemos esa mentalidad de que pobrecitos los jugadores hay que darles descansos. No, acostumbrémoslos. Gracias más, Raúl, por este espacio. Y hablemos con mucho más con Raúl Flaco Chacón. Seguimos hablando de la selección nacional y de la participación internacional de los clubes chapines. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!